Bienvenida, Adriana Gómez, a Vitrina Trendy. Hola, Beatriz, Jair, qué rico verlos aquí. Me encanta este programa y feliz de que me hayan invitado, qué delicia. Qué bueno contar contigo aquí en este espacio, Jair. Yo creo que nos sentimos muy en confianza y muy halagados con la presencia de Adri aquí, que habla este lenguaje que tanto nos emociona y que tanto nos gusta. ¿Cuál fue la palabra que tú usaste ahorita que nos hace vibrar? Que nos hace vibrar y es el lenguaje de la moda. Porque yo también soy un seguidor, pero de verdad, en las mañanas me encanta. Ya Adri, en su perfil de Instagram, creo que está entre las 10 cuentas que Instagram me sugiere que vea en las mañanas y siempre me encanta ver sus informes de moda. Yo creo que ya se entera porque lo primero que hago es darle, le doy like antes de leerla. De los primeros. Sí, las imágenes son tan interesantes y me cuentan todo solo con verlas que lo primero que hago es le doy un like antes de leerlo. Los informes me parecen claros, concisos, súper interesantes y educativos. Porque realmente, y eso que yo soy de esas personas que de verdad le dedico como media horita, una horita al día a estudiar moda. Estudiar, ajá. A repasar qué pasa con los informes, con las semanas de la moda en el mundo que en este momento estamos en la semana de la moda de París y esto nos tiene vibrando a costas, delicioso. Yo no veo la hora de que aparezca y así lo mismo, no veo la hora de que tú así masticadito nos mandes un informe diciendo esto es. Bueno, sí, la verdad es que este tema de las redes sociales se han convertido en una pasión para mí. Siempre me he dedicado a asesorar empresas en todo el tema de tendencias, ayudarles a construir colecciones y a través del Instagram empecé como a entender que había mucha gente con una, como con una gran pasión por saber que se estaba usando pero quería manejar un lenguaje desde el principio muy sencillo, muy tranquilo, que le sirviera a expertos como tú, Jair, como tú, Beatriz o a las señoras normales, comunes y corrientes y me han pasado cosas súper simpáticas, por ejemplo siempre tengo una hora muy clara en la que antes de la pandemia, 6 de la mañana yo siempre ponía mis posts del día y con la pandemia me empecé a dar cuenta que todas esas seguidoras ya no se levantaban a las 6 de la mañana entonces ya mi horario era como a las 9 de la mañana full y de pronto 6 de la tarde y me costó un poquito de trabajo entender como los horarios y entonces antes de la pandemia la gente literal si en algún momento me tomaba a las 6 de la mañana en un avión o estaba viajando, cualquier cosa me pasaba me escribían por el interno las señoras y se tomaban fotos en el vestir del toalle y me decían Adri, estamos esperando tu recomendación del día y yo les decía, miren la de ayer, o sea la de la semana pasada bueno, ha sido súper divertido y obviamente todo esto me ha retado a mantener esa cuenta vibrante esa cuenta emocionante y a través de esto he conocido un montón de personas y encontré mi pasión que era compartir el conocimiento y ese es el propósito mío hoy como asesora y consultora de moda no solamente desde la industria sino el compartir con todas las personas que vibramos en la misma onda por la moda exactamente y es que Adri, que bueno Adri, Beatriz y ustedes que nos están viendo lo digo mucho pero es porque yo vivo súper agradecido con saber que ustedes en sus casas se están tomando unos minutos para estar con nosotros compartiendo esta información y es que, qué bueno es eso que tú dijiste de poder compartir mi conocimiento yo creo que si todas las personas nos tomáramos esa tarea de verdad compartir lo que sabemos pero compartir lo bonito, de nutrirle el corazón y la cabecita a los otros de algo que nos sirve que es que todos los días queremos saber qué nos ponemos por más o poquita ropa que tengamos por más que no nos interese la moda como muchos dicen, a mí no me interesa la moda pero uno los ve y uno, pero estás muy bonito entonces, qué bueno que esas personas como tú que tienen tantas herramientas tan bonitas una herramienta que es el conocimiento de la investigación porque es que tú, no es que te lo inventaste tú lo investigas, lo traes y se lo regalas a la gente te lo compartes con la gente a través de tus redes sociales eso hace que yo haga una venia y diga tan bueno y muchas gracias sí, es que la verdad es que cuando tu oficio se convierte en tu pasión ahí cambia todo y esto no es solamente en la moda es que cuando el oficio de un médico es su pasión curativa o cuando el oficio de un comunicador es su pasión es contar ahí es donde tú encuentras el balance por eso es tan rico cuando llegan los años porque esto no pasa a los 25 ni pasa a los 30, esto pasa con los años, de verdad bueno Adri, hoy esta invitación aquí a Vitrina Trendy y Jair tiene un objeto muy especial y es que nos pasa todos los días nos pasa y lo vemos en redes sociales y en la vida real y es una cantidad de mitos de la moda que se vuelven verdades de a puño y la gente deja de disfrutar esto tan emocionante que es elegir una indumentaria y no la disfrutan porque están atados a un mito entonces invitamos a una experta en tendencias a una experta que asesora también a través de sus redes a grandes marcas, a emprendedores a que nos diga basta ya vamos a coger un borrador mental como digo yo y borremos ese mito vamos a hacerlo vamos a hacerlo ¿cuáles tenemos Adri? bueno mira, el primer mito realmente es pensar que como hombres o mujeres no podemos estar a la moda o sea ese es el primer mito que hay que romper y que solamente las mujeres bonitas o los hombres jóvenes o las mujeres delgadas o los que trabajan o las altas podemos usar la moda ese es el primer mito y siempre invito como a las personas a que se miren en el espejo se reconozcan y se aprendan a querer la moda siempre se ha mirado como un tema muy superfluo pero la moda es de un contenido emocional y de un contenido del ser humano tan importante que a través de la moda o del vestuario en la historia tú te has comunicado con los demás a través del vestuario tú le cuentas a los demás qué eres y quién eres o qué quieres proyectar entonces para mí es el primer mito hay unos mitos increíbles que nos han enseñado pero nos quedamos o sea la moda evoluciona pero los mitos continúan siendo los mismos como los 10 imprescindibles que hay que tener en el clóset en el fondo de armario eso ha cambiado o sea la dinámica de nuestra vida ha cambiado entonces no podemos seguir pensando que el pequeño vestido negro tendrá que seguir siendo el imprescindible de nuestro clóset porque podrá ser de pronto un pantalón sudadera por ejemplo pues imagínate que comentaba esta mañana con una amiga que vive en España y hablábamos de las sudaderas y del éxito que siguen teniendo los pantalones jogger las sudaderas y las chompas y me decía que ya en España se habla del chandalismo allá le dicen chandala a las sudaderas y hoy se habla de una propuesta y de un fenómeno como chandalismo al que ya le están dedicando artículos de prensa y demás es el confort es que la sudadera es una pieza de confort que antes la veíamos como su nombre lo dice para practicar deportes y sudar ya lo que los informes de moda y los diseñadores han hecho es una traducción de la pieza a la innovación entonces ya es la forma la silueta el material fue tal vez el que evolucionó y mutó y ahora los vemos en unas piezas en cuero materiales sintéticos unas cosas tan bonitas pero la silueta sigue siendo la misma exactamente entonces en mis próximas charlas incluso voy a a desdibujar esos imprescindibles que teníamos como como en la cabeza desde el verano del 84 por decirlo no hay que evolucionar uno de los mitos más grandes y paradigmas que deberíamos empezar a romper es el el manejo del color siempre se ha dicho que en invierno el blanco no que en Bogotá como nos vamos a poner zapatos blancos que en Bogotá como vamos a estar vestidos de blanco o que pero no es que el tema no es el el color no es el que te da el abrigo no es el que te quita el frío es el material en el que está hecho exactamente entonces cuando uno está en esos largos inviernos en Europa o donde cae nieve o en el sur de América cuando estamos en invierno vemos esos abrigos absolutamente hermosos blancos las botas blancas pantalones de cuero blancos entonces el blanco si se puede usar en invierno así como en Cartagena o en cualquier tierra cálida o en el Caribe podemos usar negro pero si tenemos un negro de un textil fluido en una tela en lino en algodones en sedas o sea el negro si de hecho el negro es un repelente del sol y del calor por eso en los desiertos vemos a esas mujeres en Arabia con negro entonces hay muchos mitos y paradigmas que tenemos que romper el tema del volumen por ejemplo las mujeres que son un poco más acuerpadas o de tamaños más grandes dicen que si se ponen volumen se van a ver más voluptuosas y yo consideraría que es al contrario cuando tenemos unos pequeños gorditos que queremos esconder o los volúmenes en los brazos pues no nos pongamos prendas muy ajustadas que eso nos hará ver ese volumen que queremos exactamente entonces el volumen lo podemos utilizar el volumen está de moda y nos hace confort aprovecho ahí para otro mito Adri es también que las mujeres o los hombres pensamos que si subimos de peso renunciamos a la moda nos propiciamos como un castigo mental y decir no es que yo no me puedo poner eso porque yo estoy subido de peso y renunciamos a disfrutar la moda exacto yo siempre he invitado a que la moda es un disfrute es un goce con lo que nos sintamos cómodo y cuando hablamos de moda no hablamos de un solo concepto de una sola ruta creativa hay muchas opciones que se nos presentan con las cuales podemos identificarnos a mí por ejemplo el color me encanta y me parece que jugar con el color esta semana he estado hablando mucho del juego del color jugar con el color la naturaleza nos inspira también a mirar cómo podemos mezclar colores de una manera súper atractiva entonces es como quitarnos el miedo romper esos mitos y esos paradigmas mirarnos en el espejo yo siempre digo no le pregunten a nadie mírense en el espejo y ya y asegúrense de que con esto pregúntese pregúntese yo sí me siento identificada con lo que tengo puesto independiente de lo que digamos las expertas en moda o las expertas en asesoría de imágenes cómo me siento yo y cómo quiero proyectar mi personalidad realmente creo que ese es como el quick del asunto a mí por ejemplo me pasa me da hasta a él le da ataque de risa me da un ataque de risa cuando hablo de mí porque no tiene ni idea yo por ejemplo me me ha preocupado o no mucho pero he pensado con los años yo digo Dios mío una de las cosas que me parece más dura de cumplir años es que yo soy un hombre que vive por mí estaría todo el tiempo en bermuda yo digo ay yo no quiero que me vean como un viejito en bermuda pero les tengo que confesar que este ser humano que ustedes están viendo acá de jean ajustaba a mí hasta me pican yo no veo la hora de salir volado a mi casa y cada que me las voy poniendo y voy cumpliendo años yo digo Dios dame un poquitico más de longevidad para poderme seguir poniendo las bermudas porque es lo que más placer me da y me he encontrado con personas que me ven llegar a mi trabajo gracias a Dios llego a mi oficina y me he encontrado con gente que a la entrada de la puerta me dice como ¿qué hubo? ¿estaba en Cartagena o qué? pero a vos te hace feliz y vos ya te respondiste al espejo esa pregunta como lo acaba de decir Adri soy la persona más feliz del mundo de bermuda y me la pongo con tenis con camiseta y blazer con blazer y sandalias pero yo soy un hombre que va por la vida con zapatos bonitos y bermuda me encanta eso siempre lo he notado y hay otra cosa realmente de los paradigmas y todas estas cosas que hay que romper y es una macro tendencia no me la estoy inventando yo es la novedad y es de las cosas más complejas que hoy las marcas han tenido que trabajar porque hace 3, 4, 5 años casi que las marcas empezaban mi mujer es una mujer entre los 15 y los 40 y yo digo yo tengo 50 no quepo en tu marca o sea y realmente y me la quiero poner y me la quiero poner pero tu manifiesto de marca me está diciendo que hasta ahí me está excluyendo entonces la novedad es una de las macro tendencias más importantes en las que las marcas tienen que trabajar de una manera muy importante no solo desde el vestuario Jair tú que haces tantas producciones sino desde la misma comunicación si yo quiero tener un espectro de un espíritu de marca tengo que reunir esos espíritus incluso hace poquito una marca me dice ahorita queremos el modelo y yo ¿what? ¿yo? o sea no me dice sí porque queremos mujeres normales yo digo no me digan mujer real porque todas las mujeres somos reales o sea flacas gordas altas bajitas yo decía yo no o sea no voy a ser modelo claramente no me dice sí porque es que queremos reunirlo entonces miren que es que uno a los 50 años puede también jugar el papel que la vida le vaya entregando exactamente y me parece no pasa nada entonces la novedad genial a mí me decían es que yo ya estoy muy vieja una amiga me decía yo ya estoy muy vieja para ponerme minifalda yo le decía mientras tengas una pierna que te dé seguridad ponte la minifalda donde está escrita esa fórmula o esa norma que tú sientas que si te la pones si estás violando alguna norma y te van a poner un comparendo yo no he visto dónde está esa norma esas no podrían comulgar con las mujeres europeas que en el verano quedan tostadas mejor dicho que usted les echa mantequilla y las parte del sol y tienen la piel y las piernas un poco más arrugada más tostada más todo y presumen su bronceado y además les encanta les encanta yo creo que tocaste un tema muy importante en la moda y yo espero que este programa lo esté viendo muchas personas que trabajen en moda en diferentes empresas y en diferentes marcas total la no edad es muy importante y otra cosa que yo me he encontrado es que debería ser muy importante la no personalidad la no mujer yo creo que las marcas o lo hablé hace poquito con una marca o está subestimando al consumidor o se subestima como marca porque me he encontrado con gente que dice como es que la modelo es muy bonita y nuestra mujer y yo soy como tú no le estás dando la oportunidad a tu mujer de que sea las mujeres de nosotros son muy más como las de la tienda y y y por qué no le dices todos los días lo bonita que se tiene que ver porque una cosa que sí es muy importante es que deberíamos en la en la publicidad mostrar dos cosas el aspiracional y es que todos por eso nos bañamos y nos arreglamos y nos vestimos porque cada momento cada segundo nos queremos ver mejor total y el comparativo es porque vemos que en la publicidad nos presentan una imagen de gente que por eso ya decimos de gente real porque así somos pero nos queremos ver tan bonitos con un poquito las mujeres de blush un brillo el ojo más abierto el pelo más arreglado creo que la publicidad debería valorar mucho valorarse como marca valorar a su consumidor y lo que le tiene que dar cada vez es mejores ejemplos de cómo verse mucho mejor estoy completamente de acuerdo y por eso el tema de los paradigmas y de los mitos tienen que entrar desde la comunicación de la marca porque es que las marcas más que mostrar hoy sus productos tienen que que enseñar que hablarles a esas mujeres o a esos hombres o a esos niños o a esos consumidores finales realmente que son como marca entonces mitos y paradigmas hay infinidades 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 yo te quiero decir que vas a ser otra invitada próximamente a vitrina trendy mi querida Adri porque tenemos muchísimos temas y vamos a seguirlos derribando si usted tiene una imagen de una prenda que no usa que no sabe qué hacer o tiene un mito por ahí grabado en su mente pues siga viendo vitrina trendy que aquí vamos a resolver esas inquietudes Adri gracias por compartir tu tiempo con nosotros no yo feliz de estar con ustedes tan lindos los quiero un montón no nosotros también a ti mil gracias porque eres correspondida si tu conocimiento es maravilloso acá siempre las puertas estarán abiertas porque como decimos en la moda aquí lo que hay es tela para cortar y y ¡Gracias!